Lleguemos y tengamos mejor señal, lo subimos. Hola, seguimos recorriendo el sur del departamento para mostrar las obras en ejecución de este gobierno del Camino de la Educación, en cabeza del gobernador Carlos Julio González Villa, y me encuentro acá con toda la comunidad de Salado Blanco, en este punto donde se construye 1.4 kilómetros de pavimento, una obra que por años, por décadas, había reclamado a esta comunidad del sur del departamento de Luila. Para conocer cómo avanzan las obras, tenemos acá la mandataria de esta localidad, Suleyma Patricia Peña Valenzuela, bienvenida al Camino de la Educación, y bueno, ya es un hecho esta importante obra que está cumpliéndole usted a los saladeños. Así es, Fabio, agradeciendo a la gobernación del departamento de Luila, en cabeza del gobernador doctor Carlos Julio González Villa, a todo su equipo que lo acompaña, al secretario de Agricultura del departamento, y por supuesto a Ginés Valenzuela, nuestra asesora, y a todo el equipo de planeación departamental, Armando Saavedra, al equipo de vías, ingenieros Henry Liscano, donde hoy es una realidad para Salado Blanco la terminación del pavimento del 1.14 kilómetro, que se encuentra en ejecución, y por supuesto los más beneficiados son los 11.500 habitantes del municipio, que hoy transitamos por estas vías, que hoy nosotros somos los que estamos requiriendo unas vías en buen estado, y gracias a esa buena labor y gestión que hemos realizado, y ese equipo que se conformó, pues hoy estamos nosotros en esta obra, siendo una realidad como usted lo acaba de decir, y por supuesto una gran inversión que hace el gobierno departamental, más de 2.500 millones de pesos en este sueño para Salado Blanco, y que esperemos estar entregando en muy poco tiempo, debido a que la obra ha avanzado de manera satisfactoria, y en este momento llevamos ya un 60% de ejecución. Bueno, pues felicitaciones alcaldesa, pero vamos a conocer las impresiones, bienvenido a esta transmisión, su nombre por favor. Héctor Trujillo Guamanga. Bueno, ¿qué tal don Héctor? ¿Cómo ve la vía? No, pues hay que darle gracias al gobernador por la gestión tan generosa, a la doctora Zuleima, de todo su equipo, porque esta es una vía muy importante para nosotros, para todos los 11.000 habitantes que tenemos en Salado Blanco, esto genera cariño, genera turismo, genera mucha importancia para nosotros los saladeños, esta obra tan importante. Bueno, muchas gracias, y bueno, con su nombre por favor. Soy Rodolfo Anturí, Rodolfo Anturí, soy el presidente de la vereda Los Cámbulos, y pues para darle gracias a Carlos Julio González Villa, a la doctora Zuleima por la gestión que hicieron, por esta hora tan buena, la gente muy contenta, muy agradecida por lo que está haciendo, y darle gracias a Dios, y que hay que seguir adelante, porque esto está quedando muy bueno, bueno está quedando esto. Bueno, y son las palabras de la comunidad, que está, es la primera veedora de esta obra que ya está en ejecución, bienvenida a esta transmisión por Facebook Live, la red social de la gobernación del Huila, hago su nombre, y su impresión, y cómo se va a beneficiar usted, luego de esta inversión que está adelantando la gobernación del Huila, conjuntamente con la alcaldía. Sí señor, muy buenas tardes, para agradecerle, primeramente al señor gobernador Carlos Julio González Villa, a la doctora Zuleima Patricia Peña Valenzuela, y a todo su equipo de trabajo, por igual que toda la vereda, y aún no es la vereda de La Pirulinda, la que está siendo beneficiada, sino todo el municipio de Salado Blanco. Agradecidos a toda la comunidad de La Vereda Pirulinda, se siente muy contenta, satisfecha, anteriormente, que toda la gente daba quejas del polvero, que había a las orillas de la carretera, a mí nada cierto decían, pero hoy, gracias al señor, estamos viendo reflejado, ese hermoso proyecto, el cual lo estábamos esperando, desde hace mucho tiempo. También tenemos acá, los representantes de los jóvenes, de la juventud, su nombre por favor. Mi nombre es Carol Dayana Naviartunduaga, represento a los estudiantes del Misa del Pastrana Borrero, pues primero que todo, darle las gracias al señor gobernador, a la mandataria Zuleima Patricia Peña Valenzuela, por este gran proyecto, que ha hecho en nuestra comunidad, la verdad nos ha beneficiado de una manera muy importante, ya que nos podemos transitar de nuestra comunidad, hasta nuestra institución. Bueno, pues esa es la palabra de las comunidades, alcaldesa, pero aprovechemos esta señal en vivo, a través de Facebook Live, y contémosles a los huilenses, también, además de las obras de infraestructura, que otros proyectos, que otras obras, se viene adelantando, con el concurso del gobierno departamental, para mejorar la calidad de vida de los saladeños. Bueno, a través de la Secretaría de Agricultura, en cabeza del ingeniero José Ricardo Villarreal, se viene adelantando, para Salado Blanco, una alianza en el tema panelero, donde estamos fortaleciendo, nuestro sector más alto, nuestro municipio, como es la vereda Palmar, de igual manera, un proyecto de electrificación, que se está ejecutando Palmar Morelia, en este momento, nos encontramos en la ejecución, del parque biosaludable, y por supuesto, que estamos nosotros, también esperando, que arranquen las obras, del colegio Misael Pastrana Borrero, por una inversión, de más de 300 millones de pesos, debido a la inversión, que hace el gobierno departamental, en el tema de salud, pues ya contamos, con la ambulancia, en el municipio de Salado Blanco, también, que fue obsequiada, por la gobernación, del departamento de Luira, donde se hizo unas cofinanciaciones, y seguimos trabajando, en otros proyectos más, como el tema Placaduellas, en la tercera fase, de la gobernación, que esperamos nosotros, estemos arrancando, mejoramientos de vivienda, en nuestro municipio de Salado Blanco, la zona urbana, ya se están empezando a ejecutar, por Aguas del Huila, venimos con unas baterías sanitarias, para Salado Blanco, así que, ahora se están llegando, a nuestro municipio, estamos en estos procesos, trabajando en todos los sectores, y en todos los aspectos, y por supuesto, el tema de gasificación, donde, hay un gran proyecto, muy anhelado, para nuestras comunidades, y en ese sentido, estaremos llegando, muy prontamente, con ello. Bueno, muchas gracias, a la alcaldesa, de Salado Blanco, y a ustedes, también, por seguirnos, a través de Facebook, esta red social, tan importante, mostrando, todas las obras, y las inversiones, acá, en el Salado Blanco, lo que está haciendo, el gobierno, del camino, es la educación, gobierno en marcha, porque, el camino, es la educación. ¿Listo? Listo, muchas gracias, soy yo. Ah, bueno, gracias. Gracias. Muy amable.